¿Qué es el aire? Amigo, ¿cómo cae gente tan rápido? En lo que ustedes no han terminado una partida, ya yo llevo cuatro partidas en arena Ay, me ca... ¿El aire? A la puta, que live en el cielo, el 30... No, no hay nada... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 que bien te salí de esas dos pilas SOY DEL CUERGO DEL CUERGO